La pelota más atrás para Sánchez, se instala Colombia al campo argentino, claro que se instala, 5 minutos 40 segundos de la parte del segundo chico, la pelota rebota en la larga, va despejando bien la pelota para aquel sector del campo de juego Molina, pide María, esfrico a Di María, Di María para Molina, se extrema, lo viene a buscar Cuesta, roza la pelota, gran quita y cuesta con categoría Contemple, ha vuelto Colombia por ahora y penales, se levanta la pelota rápidamente para Quintero, bajó la pelota Quintero, sector oficial, está en su área, pasó muy mal la pelota, Despeja González, tiro al medio y ha vuelto la pelota el marcador Mojica, ha vuelto la pelota Mojica, Mojica, coloca para Caracal, Caracal para Uribe, Uribe para Caracal, Caracal para Uribe, quiere escapar, marca notablemente Paredes, quita Argentina por Paredes, Paredes logra colocar la pelota por bajo, la pide Lautaro Martínez, ahí viene la pelota para Lautaro Martínez, busca la copa, corrió, llegó, tiró, ¡Gol! ¡Argentino Lautaro Martínez, a los 6 minutos 30 segundos de la complementaria, del segundo Chica de la Largue, entró con una fe enorme, entró Expreso, entre Mojica y Cuesta, sacó un derechazo que de pronto será inolvidable, por ahora es inapelable, está ganando Argentina sin Messi en el campo de juego, el último partido de Di María, Argentina 1, Colombia 0, repetimos Lautaro Martínez, con un flechazo tremendo, tremenda pasión, jolgorio próximo de los hinchas argentinos, otra vez Lautaro Martínez, hace la felicidad del fútbol argentino, Argentina 1, Colombia 0. Había cambiado el partido desde la salida de Messi, porque a Colombia le pesó la responsabilidad, porque el elenco de Scaloni se llenó de carácter y personalidad, y también juego, había estado más cerca de la apertura, lo consigue el Toro, lo consigue Lautaro, pone la ventaja Argentina, Argentina acaricia la copa en Miami, el Toro pone el primero. Golazo de Cololó. Noveno gol argentino en la copa, quinto del goleador del certamen Lautaro Martínez. ¡Ávitar! Hacemos la vida más fácil. Los campeones del mundo serán campeones de América, ha tomado la pelota Divo Martínez, le dice al juez, tómela, y dé por finalizado el juego, la recibe el árbitro brasileño, protesta a Luis Fernando Martínez, protesta a Quintero, vamos a ver si da por finalizado o no el partido, se la entregó Divo Martínez, le pide al portero argentino que retroceda, hablando al árbitro brasileño, esta radio oriental, transmitiendo otra Copa América, esta radio oriental, más estadios, más relatos, más partidos, más esfuerzo. Retando los últimos segundos del último suspiro del segundo Chico de Largue, donde Lautaro entró en forma violenta, Lautaro Martínez, arrebatando y decretando ante los zagueros Cuesta y el portero Vargas, el tanto de apertura. Y lo que va a ser a la postre seguramente el tanto de la victoria, algo creo que está chequeando el juez del partido, pide aliento a Divo Martínez, no entrega la pelota todavía al juez brasileño, no entrega todavía la pelota al juez brasileño. No sé si está hablando con el VAR, no hemos observado ninguna situación anormal, a tiempo real, Borja reacciona, Borja está incontrolable, Borja está con una irritación tremenda, Borja está los empujones, Borja está el bravucón, lo busca también allá Lautaro Martínez, que le pide calma a Borja, también el juez brasileño. Vamos a ver qué pasa, está con la pelota el árbitro brasileño, vamos a ver si termina o no termina el partido, vamos a ver si se reinicia el juego o no, seguramente algo está hablando con los asistentes, con los muchachos, el contenedor del VAR, habla el juez del partido, da una suelta, está hablando con Divo Martínez, el árbitro brasileño. De Paul reclama, Otamendi reclama, suelta neutral, favorece a Argentina, estamos amigos, a segundos de que dé la vuelta olímpica Argentina, tomó la pelota Divo Martínez, Argentina se arrima, se acerca, se está abrazando de la Copa América número 16, va a devolver la pelota con estadio completo, repleto, arroja la pelota Divo Martínez, con gol de Lautaro Martínez y terminó, terminó el partido Argentina, campeón de América. Los campeones del mundo mantienen su vigencia, mantienen realmente una nobleza de carácter, de personalidad y por mento de buen juego que le han permitido en el fútbol sudamericano obtener la preciada medalla, el preciado torneo número 16 para su rica historia deportiva, ganó Argentina con gol de Lautaro Martínez, partido discreto, obligado al ataque, la salida de Messi, pudo ser un estimulante para el conjunto colombiano, sin embargo Messi no estaba jugando bien y por mento frenaba su equipo, pero Messi siempre es Messi y a partir de ahí una leve recuperación futbolística y a veces notoria de la escuadra Argentina, los cambios que refrescaron, dosificó muy bien el equipo, en materia de energía, el señor Escalone, entrando Lautaro Martínez con tiros cruzados y decretando un golazo que será recordado realmente para toda la rica historia del hermano país, Argentina 1, Colombia 0, lo con Argentina, sí, lo perdió Colombia, también, levanta los brazos Lautaro Martínez, Argentina en lo más alto de América. Metamos lonjas y lonjas y lonjas, adelante Barda, adelante JC, estamos por Oriental, cerrando las transmisiones de la Copa América, más estadios, más relatos, más partidos, más enviados, más esfuerzos, arriba compañeros seguros para todo el país. Seguro compañero, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. No había hecho el mejor campeonato, no había entregado la versión de la Argentina, como dicen ellos, de Qatar 2022, el plantel se mantuvo con alguna modificación, el técnico es el mismo, el proceso perdura y sigue siendo un equipo con estirpe, equipo ganador. Equipo que, más allá de las circunstancias y tuvo que sobreponerse a la más dura e inimaginable para los argentinos aquí en Miami, que era la lesión del capitán, del mejor jugador del mundo. Vea usted cómo es el fútbol, tan insospechado es este deporte que la salida de Messi le dio una inyección anímica y luego también futbolística que le faltaba al equipo del vicereste. Y como contrapartida, la responsabilidad para Colombia fue tan grande que se escondió, que desapareció en la noche y que terminó perdiendo un partido donde intentó con algo de indisciplina emparejar cuando la diferencia y la cosa ya estaba juzgada. Fue muy importante la decisión Juan Carlos de Leonel Escalón y también intentó Lorenzo de guardarse piezas, pero los cambios de Argentina cambiaron muchas cosas en la noche de aquí de Miami. Como la ropa, como el peinado, hay moda. Y Argentina está de moda. Esta Argentina está en una versión ganadora. Son las generaciones, son los momentos, porque Messi estuvo acompañado de grandes jugadores en otros años y no pudo. Y hoy Messi hasta saliendo de la cancha termina alzando una copa, porque es el capitán intelectual, es el símbolo que tiene. Con un tobillo que cada minuto que pasa parece inflamarse más. Con una Argentina que cada campeonato que pasa parece afianzarse más. Mire lo que son las cosas, ¿no? Esta Argentina tuvo que esperar, esperó, esperó y bueno, ha triunfado, ha ganado. Y ha ganado desde el coraje, ha ganado desde la rebeldía. No tengo a mi figura en el momento crucial del partido y no vengo jugando bien, pero me deshago en ganas, en esfuerzo y termino ganando. Para Colombia el tobillo de Messi lo condena. Porque si Colombia, con el invicto a cuestas, lleva el partido a la larga ante el campeón del mundo con Messi en cancha, capaz que disimulaba las carencias que terminó mostrando. Que fueron más desde la flaqueza anímica que desde los futbolistas. Y después está lo otro, los hombres cuando tienen que aparecer. Apareció el autor Martínez, que por ejemplo el campeonato del mundo de Qatar había estado peleado con la red. Hoy entró y fue determinante. También lo Chelsea, después siempre rendidor en la mitad de la cancha. Frente a una Colombia que cuando precisaba del liderazgo, no apareció James Rodríguez. Y tampoco apareció Luis Fernando Díaz, que son excelentes jugadores, que nadie los puede discutir. Esto no opaca el gran campeonato que había hecho Colombia. Pero Argentina, que tal vez tuvo una llave más fácil o más simple o no tan dura. Bueno, cuando tuvo que aparecer, le tiró no solo la camiseta, sino el campeonato del mundo, su palmarés, sus antecedentes y también su presente, demostrando que es un muy buen campeón. El fútbol es como la vida, no podés vivir de hipótesis. No podés hacer la historia que no fue. La historia se hace como es. Y Argentina, festeja, salta, gana en la mitad de la cancha. Lo estamos viendo. De cualquier manera, me voy con la sensación, y esto no es de amargura, la sensación simplemente, que era una copa, primero, que tenía que tener Uruguay en la final, podía, y hasta había hecho mérito. Con todos los errores, no voy a ir para atrás en el análisis puntual de lo que fue Uruguay. Ya habrá tiempo de este campeonato y de lo que pasó. Con todos los errores, con los fallos, con las malas salidas, con las jugadas malogradas, con el cansancio, con algunos que tenían que jugar más y no jugaron, con los muchos aciertos de bienza y algunos errores en la postura del equipo, Uruguay tenía mérito para estar en la final. Pero además, me da la sensación, aún con todo lo que les dije de Argentina, que era una final peleable y una copa que se podía ganar. Totalmente, Máximo, y lo otro, ¿no? El párrafo aparte para un gran entrenador. Que cuando llegó a Argentina, lo ponían en tela de juicio. Decían, no tiene jerarquía, no tiene antecedentes, no tiene credenciales, para ser técnico de Argentina. Lo sacó dos veces campeón de América, lo sacó campeón del mundo nuevamente, elevó a Messi y al colectivo y hoy gestionó notablemente el equipo. Si hoy hay un ganador en esta noche, el Hard Rock de Miami, que le puso no solo victoria, sino música, ese hombre tiene, me parece, nombre y apellido de ganador, que es Lionel Scaloni. Datos, estadísticas, alas, a Tritala. Adelante, pensá, Matías, pensá, Cerrito, 4. Sigue este 5. Pensá en ahorrar, pensá en los supermercados de Itamizur. Décimo sexto título continental para Argentina, que ahora es el líder del Palmarés, con 16, Uruguay 15, Brasil 9, Paraguay, Chile y Perú con 2, Colombia y Bolivia con 1. Así quedan los números hasta el 2028.